Muchas gracias. Yo estos pasados días le he comentado a Antonio que en esta charla que yo he dado en otro foro distinto quería adaptarla para esta ocasión porque aquí no estamos en el contexto de... esta no es una parroquia, ni es un convento ni estoy yo hablando a monjas y estamos aquí en un círculo cultural y político y si Santa Teresa también no solamente nos tenía que decir algo a nosotros como cristianos sino también tenía que decirnos algo a nosotros como ciudadanos y como ciudadanos, por lo menos muchos de vosotros o la mayoría comprometidos en un ideal centenario y que estamos orgullosos de profesar. Santa Teresa puede decirnos algo también porque los tiempos recios son tiempos recios para todos y amigos fuertes de Dios lo tenemos que ser siempre. ¿Qué puede aportar entonces Santa Teresa? Voy a tratar de no ser demasiado prolijo como otras veces que soy demasiado largo. Voy quizá a subrayar hoy más bien el tema histórico voy a citar algunas de las cuatro cartas que se conservan de Santa Teresa a Felipe II cuál fue el papel y la intervención real en el tema de la reforma y como digo, esto ya es centenario cinco veces centenario pero qué aplicaciones concretas podría tener para nosotros hoy por supuesto aplicaciones espirituales a nivel personal es lo fundamental es el gran mensaje de Teresa pero qué mensaje o qué inspiración podría recibir la comunión la comunión tradicionalista carlista qué mensaje podría recibir y qué mensaje podría aplicarse porque a mí eso me parece interesante no es lo mismo pronunciar esta charla aquí que como digo, en otro foro distinto. Como ya ha adelantado Antonio esta expresión a tiempos recios amigos fuertes de Dios no está en ninguna de las obras de Santa Teresa si está muy repetidas veces empleada la expresión tiempos recios tiempos difíciles y si también ella y especialmente en algunas de sus cartas habla de la necesidad que tiene Dios de amigos fuertes es decir, amigos leales fidelidad lealtad Dios no exige de cada uno de nosotros que seamos superhombres pero sí exige que dentro de nuestra pobreza nosotros nos mantengamos fieles seamos amigos verdaderos Teresa de Jesús nace en 1515 lo sabéis porque estamos celebrando el quinto centenario ella muere en el año 1582 cuando tiene 67 años que no era una edad tampoco excesivamente joven murió con solo 67 años había mucha gente que muría más joven que ella la madre de Santa Teresa murió con 33 años después de haberse casado con 15 años con su padre que ya era viudo y le llevaba 20 años su madre se casó con 15 años murió con 33 y en esos años el matrimonio dio a luz a 10 hijos 9 varones 9 varones y una sola niña que fue Teresa lógicamente se entiende todas las veces que ella insiste en el libro de la vida que era la preferida de sus padres era la única niña en una familia con 9 varones eso sí del primer matrimonio el padre de Teresa había tenido dos hijas que se criaron junto con los otros niños que fueron llegando en ese ambiente de familia numerosa ordinario en que los hermanos mayores ayudaban a los pequeños y evidentemente cuando murió también la madre hermana mayor de Teresa que era hermana solo de padre fue la que hizo las veces de madre y la cuida ¿por qué eran tiempos recios los tiempos de Santa Teresa? evidentemente nada que ver con los nuestros si los tiempos de Santa Teresa fueron recios ¿qué adjetivo podríamos encontrar para calificar los nuestros? se nos acaba el diccionario se nos acaba el vocabulario ¿cómo calificaríamos? si ya ponemos recios los de Santa Teresa ¿cómo calificaríamos a los actuales? pero tened en cuenta ustedes que ese emergente estado que se está construyendo con mucha fuerza con mucha administración pública con muchos cargos tiene distintos frentes de interés abiertos toda la colonización americana los nueve hermanos de Teresa los nueve hermanos de Teresa enigran a América algunos no volverán nunca de hecho siete no volverán nunca solo dos regresarán y es una época en que se está fraguando el padre de Teresa es invitado como hidalgo a participar en la conquista de Navarra sin ser militar entonces era una cuestión puramente de honor y al ser invitado a servir al rey él parte a la conquista de Navarra y lo digamos todos los frentes abiertos en Italia en Flandes toda la cuestión alemana y Teresa vive la reforma luterana con todo ese con toda esa verdadera ebullición de ideas de partidos ese intento de desintegración de emancipación de los distintos estados holandos alemanes son tiempos recios y la monarquía española la monarquía tradicional española encuentra realmente la sabia secundante para la nación española en la religión católica la unidad católica de España era un bien que ya al que apuntaron los reyes católicos hoy con los famosos decretos no de expulsión sino los decretos de conversión de judíos y de musulmanes tratando de conseguir esa unidad católica y la unidad católica pues evidentemente estaba amenazada el abuelo de Santa Teresa era comerciante en paños y en un cierto momento de su vida fue denunciado a la inquisición y condenado y condenado con motivos no fue una acusación falsa por desgracia de haber judaizado es decir de haber vuelto a las prácticas judías porque él era judío de raza después de una conversión interesada por motivos pues estos económicos se le condena hay condena por herejía y apostasía de las dos cosas se le condena por herejía y apostasía las personas que que no conocen mucho la historia dijeron pues iría a la hoguera no, no fue una hoguera porque él se arrepintió y quiso volver a la fe católica pero él y varios de sus hijos durante siete viernes tuvieron que hacer una procesión por todas las parroquias de Toledo donde vivía vistiendo el San Benito era una penitencia impuesta pero una penitencia deshonrosa avergonzante la gente podía insultarlos por la calle y los niños tirarles piedra o fruta podrida curiosamente uno de sus hijos que no fue San Benito fue el primogénito el mayor no fue San Benito no se encontró nada pero el padre de Teresa que era uno de los pequeños con sólo cinco años sólo cinco años tuvo que acompañar a su padre vistiendo el San Benito recorriendo todas las parroquias de Toledo siete viernes seguidos claro niños pequeños pues tenían que seguir lo que los padres hacían por tanto si hacía rito judío pues el niño participaría porque era pequeño el mayor que ya era un hombre pues no fue condenado seguramente porque tendría ya una vida y un criterio independiente de tal manera es grande la humillación que la familia emigra de Toledo de donde eran originarios y se trasladan a Ávila lo que interesa es la Santa Abulense porque sus abuelos judíos emigró de Toledo Ávila buscando una sociedad donde no estuviese ya realmente estigmatizado por esa condena de la Inquisición y efectivamente ya la segunda generación el padre de Teresa ya es un hidalgo y es invitado a la conquista de Navarra como yo he dicho y fue y fue invitado y participó en la conquista de Navarra la familia de la madre de Teresa era procedente de Ávila aunque ellos vivían en Olmedo y dio un poco de lustre a la familia porque eran de cristianos viejos eran cristianos viejos personas de ascendencia cristiana y dieron lustre a la familia por tanto como ven ustedes frentes abiertos esa unidad católica que hay que ir construyendo y que sobre todo en los comienzos es frágil está amenazada por esas deserciones que se producen todo lo que son frentes militares abiertos en Europa que constituyeron una verdadera sangría y por supuesto toda la colonización americana que se llevó a América pues lo más florido de la juventud castellana todo esto también explica que la vida religiosa femenina en tiempos de Santa Teresa estuviera muy pujante pujante en cuanto al número no siempre en cuanto a la calidad porque los pueblos y las ciudades se despoblaban de varones ya les digo nueve hermanos varones tenía Teresa y los nueve se fueron a América y cuantos se iban a a a a Flandes a Alemania a Italia etcétera y no había hombres con que casarse había viejos y niños la madre de Teresa con 15 años se casa con un hombre que casi no que casi no que la dobla en edad y pienso que sería un buen partido porque era un hombre honrado una buena posición social comerciante con 15 años era una oportunidad casarse quiere decir que empieza a haber monasterios femeninos con 100 monjas con 200 monjas y con 300 monjas en un monasterio que evidentemente no todas podían tener vocación religiosa sino que era una salida honorable en aquella sociedad evidentemente que decirlo profundamente machista los hombres eran los que llevaban el peso del gobierno pues la vida religiosa era una salida honorable para muchas mujeres que no podían contemplar en su futuro el formar una familia y el casarse todo eso lleva a la vida religiosa femenina especialmente a una decadencia grande no porque en los conventos se viviera de una forma escandalosa como algunos han querido insinuar de ninguna manera había honestidad había cumplimiento pero eso cumplimiento en lo externo pero faltaba espíritu faltaba verdaderamente ideal en esta situación el concilio de Trento decreta la reforma de los religiosos evidentemente los los decretos del concilio de Trento no se pueden aplicar inmediatamente ni había los medios de comunicación que tenemos hoy ni la voluntad de todos los obispos etcétera era igualmente unánime lo que había que hacer por tanto Trento se va aplicando y hay varios papas santos se va aplicando paso a paso pero no con toda la rapidez que muchos buenos cristianos hubieran deseado y como digo una de las decisiones de Trento fue la reforma de la vida religiosa lo que se ha hablado luego en nuestro siglo XX de la vuelta a los orígenes ya Trento planteaba todo eso volvamos a Santa Teresa para no despistarnos mucho pero es que esto es necesario para comprender lo que quiso hacer Santa Teresa antes del concilio de Trento antes ya con los reyes católicos hay un movimiento reformador en España fortísimo importante ya sabemos la figura del cardenal Cisnero la importancia los franciscanos tienen movimientos de reforma movimientos de recolección que eran movimientos en que se buscaba una vida más recogida recoleta surgen descalzos recolectos ermitaños frente a las órdenes religiosas como distintas ramas de las órdenes religiosas tradicionales y esto había empezado antes de Trento y propiciado y apoyado desde el poder real que veía precisamente en en el evangelio veía en el evangelio en la seriedad de una vida evangélica la garantía de la salud de estos reyes de la salud en el doble sentido de salvación eterna en el sentido también de salud social de convivencia de salud si ustedes quieren política en ese contexto donde muchas órdenes están viviendo reformas importantes en esta situación nace porque así Dios lo dispone Teresa de Jesús que es una mujer excepcional desde todos los puntos de vista porque ella lo tenía todo y todo en abundancia una inteligencia viva extraordinaria una simpatía arrolladora parece y ella no lo niega que una belleza incluso física extraordinariamente atractiva que la hizo desde muy jovencita pues destacar y darse como ella dice a las vanidades y a las galas desde muy jovencita y una capacidad de organización de dirección un empuje una iniciativa que ya lo hubieran querido en su misma época ya lo hubieran querido muchos hombres dedicados a tareas de gobierno fue una mujer excepcional pero Teresa con sólo 13 ella dice apenas tenía 14 años en realidad tendría unos 12 años ella se equivoca en la fecha cuenta esto mucho más tarde ella muere su madre ya digo muere con sólo 33 años dejando 10 hijos algunos muy pequeños y ella tiene una infusión de lágrimas frente a una imagen de la virgen a la que pide que sea verdaderamente a partir de ese momento su madre de hecho su hermana María que era hermana de padre no de madre va a ser la que en cosas materiales se ocupe de ella pero cuando su hermana María se casa y se marcha fuera de Ávila el padre se preocupa muchísimo por Teresa porque tiene varios primos hermanos que van mucho por casa y hay mucho tonteo con Teresa y los primos que son poco mayores que ella son chicos que tenían 17 años 18 Teresa está con unos 14 15 años y el padre se alarma muchísimo pero tampoco puede impedir la entrada de los primos en casa porque sería disgustarse con la familia es una cosa muy complicada ni puede oponerse porque son familiares no se trata de amigos son familiares cercanos pero tampoco se fía de su hija que es muy guapa y ve que la rondan un montón de chicos y con 16 años el padre manda a Teresa a un internado para quitarla de la casa el internado es un convento entonces no había internado un convento donde admiten a chicas como pupilas como discípulas no para ser monjas ni novicias ni postulantes pero para así educarse en una serie de habilidades que en aquella época se presumían que una muchacha de buena posición pues debía tener y ella pasa poco más un año y medio no llega a año y medio quizás en el convento saldrá por enfermedad y y muy amiga reconciliada con la idea de hacerse ella monja en una vocación religiosa intervienen muchos factores claro que Dios habla interiormente pero Dios habla también a través de las circunstancias y hay algunos comentarios en los escritos de Teresa que son clarísimos ella dice como había compadecido a su madre con una vida tan corta y tan llena de trabajos y compadece a su hermana María que había sido una segunda madre para ella casada bien casada pero ella pasa temporadas en su casa y ve que el marido la trata como si fuera su padre con autoridad y que la hermana tiene que estar sometida al marido casi como una niña a su padre y ella Teresa ve que el matrimonio no es para ella ella es un espíritu independiente inteligente y alegre y solamente el ejemplo de su hermana mayor y de su madre ya la aleja un poco de la idea de casarse mientras que en la vida religiosa ve que es una forma de re es una sociedad femenina es una sociedad femenina y un lugar donde una mujer puede tener otras perspectivas aunque a ustedes les parezcan tremendamente reducidos por los muros de un convento entre esto y la idea de que ella podía condenarse por sus vanidades por su falta de fidelidad al señor los muchos peligros que tenía ella toma la decisión de hacerse monja se lo comenta a su padre su padre dice que no en sus días que no mientras que él vive que cuando él era la única hija la otra ya estaba casado los varones se habían marchado Teresa era la única que Teresa tenía que cuidarlo a él y que cuando él muriera que hiciera lo que quisiera pero que no en sus días pero Teresa se escapa de su casa se escapa de su casa el día 2 de noviembre de 1535 justamente tiene 20 años 20 años y medio tiene 20 años ella engancha a uno de sus hermanos para que se vaya también al convento y la acompañe y se va al convento de la encarnación de Carmelitas no se va donde ella había estado interna que eran las Agustines del convento de la Virgen de Gracia sino se va al convento de la encarnación de las Carmelitas y ella lo dice porque el otro convento era demasiado riguroso y ella no quería rigores y porque tenía una gran amiga allí y ella quería estar con su amiga o sea los motivos no imaginemos que eran realmente espirituales porque tenía una buena amiga que se había hecho monja allí y porque el otro convento le parecía demasiado riguroso la regla y ella quería algo más menos riguroso 2 de noviembre día de difuntos ella piensa que por mal que lo pasara era una forma de pasar su purgatorio en vida y que así todo lo que padeciera aquí ella no lo tendría que padecer en el Magallá esas son las motivaciones partes santas motivaciones muy mezcladas que ella tiene en el convento el convento cuando entra Teresa ya hay ciento y pico de monjas ella saldrá de aquel convento en el año justo 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 yo siempre tomo esta fecha para acordarme justo 20 años antes de morir sale del convento ella muere en 1582 en 1562 el 24 de agosto es muy fácil acordarme porque es mi cumpleaños también son 20 años y la fecha de mi cumpleaños el 24 de agosto de 1562 ella sale de la encarnación para fundar el convento de San José que es el primer convento de descalzos en tiempos de Teresa el número es imparable de aumento de monjas y no hay vida común las monjas con más posibles tenían celdas amplias con cocinas propias donde podían hacer su propia comida había refectorio pero iban al refectorio o bien las muy virtuosas que renunciaban a tener una comida propia o bien las que no tenían medios para hacerse su propia comida y tener sus propios alimentos entonces había refectorio pero muchas monjas tienen posibilidad de tener sus propias cocinas en sus eran pequeños apartamentos pequeños apartamentos algunos de ustedes pues conocen en el convento de la encarnación lo que se enseña como celda de Teresa y era una celda muy grande muy amplia incluso con dos pisos entonces paso por alto porque yo no estoy dando una charla sobre la vida de Teresa paso por alto el tema de su conversión lo que sí es cierto es que Teresa cuando se convierte se enfrenta a una doble posibilidad yo que hago con mi vida y las dos posibilidades que se ofrece a Teresa a mi juicio son las siguientes o un camino que lleva a su pasado su pasado que es de pecado y sobre todo más que de pecado grave de frialdad de tibieza de mediocridad y a veces he dedicado simplemente a la penitencia es decir si esta ha sido mi vida hasta ahora y yo tengo ya cuarenta años lo que tengo que hacer es dedicarme a hacer penitencia porque cuarenta años en aquel tiempo era mucho más que cuarenta años ahora cuarenta años ahora si es un muchacho pero en aquel tiempo cuarenta años ya de estar viéndole un poquitín su madre había muerto con treinta y tres ella tenía cuarenta o mirar al pasado y decir tengo que prepararme para la muerte y vivir el último tramo de mi vida lo más virtuosamente posible y hacer penitencia o mirar hacia el presente en vez de hacia el pasado ese presente eran tiempos recios y decir de que manera yo puedo ayudar a Jesucristo evidentemente una mujer en la época encerrada en un convento parece que no podía hacer gran cosa que no podía hacer muchas cosas y hay que se le ocurre fundar nuevos monasterios pequeños monasterios donde el número de monjas se limite a trece pequeñas comunidades pero muy diseminadas y que desde todos los lugares haya pequeños núcleos núcleos donde se adore a Jesucristo donde se ore por la conversión de los infieles de América por la conversión de los herejes en Europa y eso es el proyecto que ella presenta y ese es el proyecto que ella tiene y que incluso en distintas cartas comenta al rey Felipe II Felipe II era de memoria once o dos doce años más joven que Teresa doce años más joven que Teresa por tanto el interés de la llamada reforma teresiana tenía un interés también civil y si ustedes quieren hasta político